La Virgen tiene un collado de coralina y de almendras De coralina y de almendras La Virgen tiene un collado de coralina y de almendras La Virgen tiene un collado de coralina y de almendras De coralina y de almendras Pero el niño es muy travieso y le ha perdido una cuenta Pero el niño es muy travieso y le ha perdido una cuenta La fauna le dice al mar, la fauna le dice al mar Busca por montes y ríos que es la vela del collado La Virgen del Rocío Si la mapola rezara de rodilla iba a rezarte De rodilla iba a rezarte Si la mapola rezara De rodilla iba a rezarte Y si la arena alumbrara El camino iba a guiarte El camino iba a guiarte Si ojos tuviera la jara No pararía de mirarte Si el uncalisto cantara No cuestaría de cantarte Y la rosa y la rosa y es a mí Si amor pudieran sentir Un beso se adelantaría A plantarlo en tu jardín Rocío del alma mía Con las vivencias de la mañana Mare del alma tengo que morir Mare tengo que morir Con las vivencias de la mañana Cuando la fe en el alma se clava El lunes por la mañana Mare tengo que morir Mare tengo que morir Cuando te miro desde el costero Y veo tu carita de terciopelo Al mirarte en el costero Mare tengo que morir Y aunque este el alma recía Si cien veces me llamara Cien veces que yo vendría Por ver de nuevo tu cara Y a las claritas del día Me paso el año soñando Con ponerme la medalla Con ponerme la medalla Me paso el año soñando Con ponerme la medalla Me paso el año soñando Con ponerme la medalla Con ponerme la medalla Esa que tengo en mi casa En una pared colgada Y que cada vez que paso Siempre le eche una mirada Y no paro de rondar Siempre el mismo pensamiento Que me va a quitar sentido Que largo se me hace el año Y que cortito rocío Mi sitio está delante Del sin pecao Del sin pecao Mi sitio está delante Del sin pecao Mi sitio está delante Del sin pecao Del sin pecao Compartiendo silencio Con el de al lado Compartiendo silencio Con el de al lado Delante de la carreta Siempre delante Delante Siempre delante Delante Donde se te aclara el alma Y se oscurece el semblante No necesito más Que mi vieja medalla Un tallo de romero Cogido del sendero Prendido en una vara No necesito más Que mi vieja medalla El sol del mediodía El polvo de la arena El polvo de la arena Me aliviará Me aliviará la brisa Que llega de la ardea No necesito más Que toque el tambor Y la heruña Me tienes detrás Del sin pecao De Sevilla Con mi medalla Cordal Anoche soñé paloma Que tú bajabas Que tú bajabas del cielo Que tú bajabas del cielo Anoche soñé paloma Que tú bajabas del cielo Y al ver un mundo de odio De posarte te dio miedo De posarte te dio miedo Y en trambustia y desencanto Seguiste viendo en tu vuelo Guerras crueles, sangre, llanto La amargura de tu pueblo Perdona nuestras ofensas Blanca su cena de mayo Paloma de eternidad Y derrama en este mundo Blanca paloma tu paz Hoy vengo a verte rocío Hoy que es un día cualquiera Hoy que es un día cualquiera Hoy vengo a verte rocío Hoy que es un día cualquiera Hoy vengo a verte rocío Hoy que es un día cualquiera Hoy que es un día cualquiera Que no hay cohetes que estallen Ni caballos ni carreta Hoy que es invierno y que llueve Hoy quiero tenerte cerca No echa la flauta No echa el tambor No hay vado o no Quier tenerte a mi vera rocío Y contigo me conformo ¡Quier tenerte a mi vera rocío! ¡Raupe! ¡No! ¡Co Digamos! Gracias.